Oh, caminaré distinto rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dice que hay gran yo soy Hoy, hoy, hoy Estudiré aquello que me está sofocando Hablaste de al gigante que me ha estado matando Escogerme por el camino por donde voy, hoy Hoy sabré que es mi enemigo y los que no dicen la verdad Estudiré que es el amigo que me aparca de la maldad Hoy sabré cual es mi destino y lo que me pertenece a mi Estudiré que es mi enemigo, agua de vida para no morir Ahí estoy hoy Hoy Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de donde estoy Hoy, hoy, hoy Otra vida en mí se está construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos, por eso entiendo Ahora en vez de quitarlo, aneno mi vida Hoy, hoy Hoy sabré que es mi enemigo y los que no dicen la verdad Estudiré que es el amigo que me aparca de la maldad Hoy sabré cual es mi destino y lo que me pertenece a mi Estudiré que es mi enemigo, agua de vida para no morir Hoy, hoy No sé lo que ha pasado en ti No te escucho bien, no casi se pido en mí El que estuve puesto y hoy estoy aquí Y por el que levantan puestos, estoy vencido Y ya le estoy triste, sin economía de maleante Y ahora no te he visto que me mete el par de palante Una guabitina en mi nevera Si se me espera, esto es que es vida verdadera Hoy de la llena no quiero saber Cuanto es la marcha de ti Cuando me la pierde Cuando pensaba que mi vida no podía vencer Cuando creía que ya nada se podía hacer Estoy abajo, de irse y de la mano me la saco Que diga compa, tu palabra los dos pagos Chabaco, tu pato y ayer ya no soy Compecé a ser un gigante y ese día estoy Porque entre ti El único que puede cambiar el corazón es triste Por eso decir todo, entregarse al baile Por eso hoy Hoy ya sé que es mi enemigo